Hola piratas soy Tizor bienvenidos a este capítulo 20 de la serie The Secret of the Monkey Island tengo que entrar aquí especialidad vamos a hacer resumen pues estoy buscando otra vez a la gobernadora no volveremos también con este hombre si de tiempo venga este siempre va eso nos valemos nosotros pues mientras resumo mientras dice que si que no y mientras vamos en el anterior capítulo tengo mis ojos en ti weasel boy no intentes nada que para conseguirlo lo que tuvimos que hacer es llevar las las jarras de grob desde aquí desde el bar hasta la cárcel para así liberarlo aunque se fue esperemos que vuelva más que nada porque si no y nos queda un tercero necesitamos tres tripulantes el tercer tripulante va a ser la maestra de la de la espada y por eso vamos hacia allí vamos a ver si ahí difurcación cuantas veces ya hemos hecho este camino unas cuantas y más que nada porque fui muy malo al pasármelo de la espada me costó mogollón pero bueno ya está pasado y ahora estamos en otra fase tripulación y barco para el barco estuvimos hablando con el que nos los va a vender y lo que no tenemos es dinero que eso lo conseguiremos a través de la boleta este a ver como yo ya sé cómo pero bueno no lo quiero desvelar si da tiempo en este capítulo lo haremos y si no pues en el en el siguiente vamos a ver yo creo que si dará tiempo porque esto no tiene solo hablar y y se unirá creo porque ya hemos luchado con ella hola hola carla yo pensaba que te dije que te salga si eso no tiene que preguntarte carla mira si te vayas aquí una vez voy a cortar tu cabeza y caerlo la cabeza ¿entendiste? oh me encanta cuando hablas así sí sí claro ahora escraame carla carla vamos a ir a hablar carla 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 Ha sido suicidado. ¿Qué? Eso es ridículo. Oh, no. Esto parece mal. Muy mal. Tengo un船 y un equipo juntos para ir a rescatarla. Hmm... Tengo una sensación de que voy a regrinar esto, pero... Cuéntame. Te encuentro en el barco. Otra. Por aquí no hay salida, ¿no? Por ahí solo se puede ir el abuelo. Yo me tengo que dar la vuelta, ¿no? Que cuando llegue aquí ya salgo directamente. Pues creo que sí nos va a dar tiempo. Ya tenemos los tres de la tripulación. Y... nos falta el dinero en el barco. Que, como comentaba, tiene que ver con el abuelo. A ver, ¿dónde estoy? Vamos. Para el pueblo. Estoy preparando... ¡Ay! Voy a encontrar una cosa por aquí. ¡Uy! En su caso no es mi teclado. ¡Yiii! Parece una puerta, no. No es mi teclado. Y... Continuamos hacia la tienda. ¿Qué estoy preparando? Boli y papel. ¿Para qué? Para apuntar una cosa. Ahora lo veréis. Importante. Para... Conseguir... La pasta. Es decir, el dinero para el barco. A ver si no da tiempo a comprarlo, ¿eh? Lo cierran a las seis... No... Que... No quiero que dure mucho el vídeo, lógicamente. ¡Ey! ¿Dónde vas? Yo viajo a la mitad de la isla... Para intentar obtenerle una reservación con el maestro. ¿Quién, por cierto, dice que puedes saltar en la liga? Y cuando vuelvo, ¡puf! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ve a ver si te hago un favor de nuevo, lógicamente pequeñito shoplifter! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te voy a enterar tú bien. Quiero crédito. ¿Tienes? ¿Tienes un trabajo? Claro que sí. Sí, por supuesto que lo hago. Bien. Voy a obtener una de mis notas y lo enviaré. Ahora es cuando nos tenemos que fijar. Ahí es mi bolín. Ahí va. Sí, ahí. Escribe. Sí. A ver. Pa' la izquierda. Pa' abajo. Pa' abajo. Y pa' abajo. Pa' allá, así. Así pa' abajo. Así pa' abajo. Y pa' el otro lado. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Eh... Creo que apunto bien. Tienes una honestidad. Pero no me conseguí ser 83 por ser una mierda. No trabajo. No crédito. Vení a mí cuando llegues un trabajo. Y hablaremos. A ver. A ver. Vamos a fijarlo otra vez. Pa' allá, pa' la izquierda. Uno. Luego pa' abajo. Pa' abajo pa' el otro lado. Sí, este pa' abajo. Y una vez. Lo hace. Así. Otra. Para la izquierda. Y una vez. Con la aguja del reloj. Otra para la otra. Y otra para la otra. Y otra para la otra. Bueno. Y ahora que se pide. Vamos a ver una cosa. Ayuda y opciones. Controles. Empujar. Es la S. Y. Agarrar o tirar. Y. Tirar. Será la Y. Me imagino. Y agarrar a la P. Pero bueno. No creo que agarrar por acá. O sea. Creo que es empujar y tirar. Vamos a verlo rápido. Tengo mis ojos en ti, weasel boy. No intentes nada. Tengo mis ojos en ti, weasel boy. o no. O la. Empujar mané. Otra vez tirar. No empujar. Empujar. Empujar Y ahora tirar 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 otra vez Hasta ponerla otra vez para abajo Tirar otra vez Y ahora empujar Voy a apuntar lo de las letras para que sea más fácil Y abierto Bueno, me vale Nota de crédito Y aquí lo dejamos Vamos a ir saliendo para donde el hombre este Saliendo del pueblo Ya que hemos robado No nos vamos a quedar aquí, lógicamente Nos piramos Pues nada Voy a ir yendo para donde el mirador Y ahí lo dejo Espero que os haya gustado este vídeo Piratas Si es así, darle al me gusta Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para enterar los demás vídeos Comentar Lo que veáis Oportuna Que es gratis Todo esto Y nada más Ya me voy a ir despidiendo Pues eso Como suelo decir Propagar La palabra De la Tifa Piratas Y Nada más Ahora sí Bye bye Y hasta Otro ratito Tifa Tima Tuma 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 Lo que Tuma